Hoy en Friend to Music, fanáticos de Britney Spears piden ayuda psicológica para el artista, ya que la princesa del pop colgó un video impactante en sus redes sociales que los dejó en shock. Y mientras que Alex Sintek lanza al inodoro el disco de la bichota, Karol G y Faith arrasan en los Latin American Music Awards 2024 y no te pierdas de los mejores TikTok de la semana, solo para reír. ¡Suscríbete al canal! El intérprete de Toxie reveló en un video con un aspecto no muy favorecedor lo siguiente. ¿Estoy lista para regresar al escenario? ¿Volveré a subir al escenario? Dijo Spears de 39 años. No tengo idea, me estoy divirtiendo en este momento. Estoy en una transición en mi vida y me estoy divirtiendo. Muchos de sus seguidores piden a la familia y a las amistades de la princesa del pop que le provean ayuda psicológica y que no le permitan seguir subiendo este tipo de videos que no la dejan bien parada. Ellos esperan ser escuchados y volver a ver a ese artista que un día los cautivó. Mientras tanto, ellos siguen amando a la princesa del pop, Green Spirit. El artista ha tenido una carrera de altas y bajas. También se encuentra en una batalla judicial en la Corte de Los Ángeles, que supervisa la tutela que ha manejado sus asuntos personales y comerciales desde su crisis de salud mental en el 2008. Alex Sintek se hizo viral en redes sociales por lanzar al inodoro el disco de La Bichota. Mañana será bonito. Alex Sintek se encuentra bajo el escrutinio público debido a su reciente participación en el programa de YouTube, el podcast más pedido, conducido por Gabo Ramos. El productor mexicano expresó su opinión honesta al ser cuestionado acerca del material discográfico de varios artistas. Mañana será bonito, Karol G. ¿Se crea en tu conexión? Fíjate que no me entra, no me entra porque no me identifico con las canciones, no me identifico. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad. Gabo le mostró siete cantantes y sus obras, entre las cuales Sintek tuvo que elegir con las que se quedaba y las que optaría por tirar al excusado. Fue entonces que al recibir el disco Mañana será bonito por la famosa Karol G, no lo dudó y aceptó que no conectaba con su música. Tras sincerarse con la audiencia, el músico lanzó el disco de la colombiana directo al retrete, e incluso bromeó jalando la palanca. Los títulos con los que se quedó Alex fueron Pies Descalzos de Shakira, Memo Rex Commander y El Corazón Atómico de la Vía Láctea de Zoe. XT4S1S de Dana Paola, Bocanada de Cerati, 1989 de Tyler Sweet y Dulce Beat de Belanova. Karol G y Faye ganan a lo grande en los Latin American Music Awards. Las estrellas colombianas Karol G y Faye se llevaron la mayor cantidad de victorias en los Latin American Music Awards, que se llevaron a cabo en Las Vegas. Ambos artistas que casualmente están vinculados, sentimentalmente recibieron premios en alguna de las categorías más importantes de la ceremonia. Aunque no asistió en persona Karol G, ganó Artista del Año y Álbum del Año, mientras que su canción TQG con Shakira ganó Canción del Año. También fue reconocida como Artista Latina Global del Año, Artista Urbana del Año y Álbum Urbano del Año. La ceremonia culmina un año tremendo para Karol, quien rompió récords con su álbum del 2022, Mañana Será Bonito. Faye fue uno de los artistas de la noche participando en una presentación tributo con Jay Wheeler y Farruko, dedicada al veterano del reggaetón Yandel, quien ganó el Latin AMA Pioneer Award. Algunos de los trofeos que se llevó a casa incluyeron Artista Latino del Año en streaming y colaboración del año por su éxito Yandel 150 con Yandel. Su éxito, decían Paul, niña bonita, obtuvo el premio a la colaboración crossover del año, mientras que su canción con Joe Mico Classic 101 ganó el premio a la Canción Latina Global del Año. Para Fondo Music, Estefanía Gerardín Sánchez. Y ahora te invito a ver los mejores TikTok de la semana. Chica, vi por la cuenta de Instagram de variedades más finas que ustedes tienen los Amiri. Tenemos así, en blanco y negro. ¿Qué precio tienes estos? 45. Traemos una toalla es 41. ¿Tienes pago móvil? Sí. Mira aquí, me muestras tu código. Este va a ser el pago desde mi BDB app del Banco de Venezuela. Mira, a ver, lo escaneo el código. Estos son todos tus datos, ¿no? Sí. ¿Cuánto sería el monto en Bolívares? 1.650. Y listo, ves, te hago el pago rapidito. Venga, chico. Listo. Buenas. ¿Buenas? Tú le echamos el Amiri, mano. Ah, tú le echamos el Amiri. Talla 41, ¿no? Sí. Bueno, mira, son estas. ¿Pero qué ha pasado? Mira, o sea, están nuevecitas, están bellas. ¿Cuánto me las vas a dejar por fin? Estas las vas a dar 300 dólares. ¿Pino Rui? ¿Tú le vas a vender eso a él? Bueno, yo hice el negocio fue con el chico, pues no. No, yo le estoy vendiendo eso a él. Revisa los zapatos ahí mientras. Escúchame, pero no, mira, me estás echando la paja. O sea, yo estoy cuadrando un negocio con él y bailo. Oye, si quieres, yo te salgo con él de ahorita. Bueno. ¿Cuál que venda me escribe? Sí, va. Eso es un descaro que tú vendas el zapato aquí frente de mí, así. Mira, yo estoy trabajando honradamente. Claro, yo también, pero me resórmame con algo. O sea, ¿cuánto quieres? ¿150? Claro. No, 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 no. Y yo me quedé callada, si no, yo fuera hablado y le fuera dicho al chico que es mentira. Están llegando a mí afuera. Disculpe, mi amor. ¿Yogur? ¿Sí es bueno? No. Dale, dale, pues, gracias. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo hacía el yogur? Porque me dijiste que es bueno. No puede ser tuyo porque no lo has pagado. No, yo lo vengo, Juan. Es mío. Pero es que no puede ser tuyo porque no tienes factura del producto. Pero yo lo agarré de allá. Ah, pero agarrás otra y ya. No, tú puedes agarrarlo. Chica, ¿qué tal será este producto? Bueno, mira, yo voy a preguntar porque creo que ese es leche de almendras. ¿Este es leche de almendras? Creo que sí. Se ve bueno, ¿verdad? Bueno, gracias, pues. ¿Qué tal es este arroz? ¿Es bueno? Sí. No sé yo para probar. Dale, pues, gracias. Allí tengo, chicos. Yo llevaba esta. Ah, ¿este es tuyo? Sí, ese es mío. Claro, allí hay mucho. ¿Pero es suyo este? Este es mío. Ah, pero me lo puedo llevar también porque me lo puedo llevar también, ¿verdad? ¿Qué tal es esta harina? No, no dudas. ¿Sí es buena? Sí. ¿Sí te salió buena? Ah, bueno, dale, gracias. No, pero me lo voy a ir yo. Suy, pero no lo has pagado. No lo has pagado. Una bromita. ¿Pero qué estás? ¿Pero qué estás? ¿Tú el día en tu habitación? ¿Puedes hacer el favor de salir un poquito y darte un baño que estamos a 40 grados a la sombra? Que no quiero salir. ¿Cómo que no quieres salir? Que no quiero salir. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué ruido? Alejandra, ¿qué es ese ruido? ¿Qué ruido, mamá? Hija, aquí no se oye nada. No lo ves, Alejandra, de verdad te lo digo, ¿eh? ¿Estás así? ¿Así como? ¿Estás así? ¿Así como? ¿Utilizas estas cosas? ¿Te puedes ir? No me lo puedo, hijo. Mira, Alejandra, que estás con una cosa de estas ahora. Que no estoy con nada. Ese ruido, ¿de dónde viene ese ruido? El cargador nuevo. ¿Qué cargador? Carga rápida, carga rápida. ¿Qué es eso? No, no era nada. Alejandra, que guarra. Por Dios bendito de mi vida, qué barbaridad. Pero bueno, hija, un poco de intimidad, ¿no? Venga ya, hombre, sal a la jardín y déjate de esas máquinas asquerosas. Venga, hombre, por favor. Gracias, queridos amigos, por ver Far and the Music. No olvides suscribirte en nuestro canal Baúl 5G y tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestro contenido. Dale like, comenta y comparte. Far and the Music es auspiciado por Charles Jane. El libro La Niña Gerard. Shampoo reestructurante de Tiwi Crea Labote y Charles Nutrition Whey Protein Matrix.